¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Liv y les doy la bienvenida una vez más a mi canal y aquí tengo a la tía Lucero. Oficialmente soy tía de muchos sobrinos percitos. Hace mucho que era tía, amiguita. Sí, ya lo sé. Solo que no te habías dado cuenta. Y el día de hoy te voy a poner a la aprobación. Acá tengo unos vasos porque, mira, es que yo veo que en internet siempre hacen videos de probando botanas coreanas, probando snacks coreanos, frituras o lo que sea. Ya es suficiente. Hoy pasaremos a las bebidas coreanas. Voy a terminar aquí todo así. Pero no son bebidas alcohólicas. Son bebidas... Yo fui al 7-Eleven que está cerca de mi casa a comprar bebidas coreanas que son como un poco raras o sabores exóticos para probarnos. Hay creo que solamente dos que ya he probado, pero las otras jamás. Así que va a ser también first time para mí. ¿Cuál es tu bebida favorita coreana? Ah, y el alol me gusta en general mucho. Bueno, y creo que ya... La leche de plátano. La leche de plátano. A todo el mundo le gusta la leche de plátano. La banana. Comencemos con el video. El primero es un té de elote. Porque los coreanos aman el té de elote. Ok. No es como que allá en México a ti... ¿Te gustas un tecito de elote? No. ¿Hay té de elote para empezar? No sé. Hay atole. Atole. El atol. Esto es muy típico coreano. No lo he probado, pero es una bebida que se llama chiquie. O sea, sí. La he probado en los mercados. Es algo muy tradicional, pero nunca lo he probado así como que en lata ya procesado. Es como un primo de la horchata, pero desabrido. Es la prima desabrida de la horchata. Ok. Prima desabrida de la horchata. Ajá. Después, una soda muy típica coreana, que es la demi-soda. Esa no la he tomado. Esta es muy, muy típica. Es de manzana. Creo que también hay de... ¿Cómo se llama? De durazno. De durazno, pero agarramos la de manzana. La de manzana. Este sí lo has probado. Ah, a ver. Y es uno de mis favoritos también. ¡Aloe vera! Este es el favorito de todos. Está bien rico. Es que yo soy una persona que no me gusta como que tengan cosas adentro, las bebidas. Pero eso sí. Pero sí, está rico. Este tiene pedacitos de aloe y se siente muy rico. El aloe es bueno para la salud. Mira el rostro. Después, tenemos... ¡Milkies! ¿Se ha probado Milkies? No, la he visto, pero no la he probado. Ah, es que tiene un sabor que... Bueno, ahorita vas a ver. Vamos a ver la Milkies. Ok, ok. Ajá, es como una soda de... ¿Leche? Ok. ¿La soda de leche? Ok, sí. Estoy tratando de portar más bien, ¿eh? Esta, sí la tengo miedo. Tengo miedo, porque según me han dicho, es como que una bebida de señor. Ok. Es bebida de pino. Es de sabor pino. ¿Y por qué eso es una bebida de señor? O sea, porque es como que gustos de señores. Ok. Así como que, uy, se me antoja una soda de pino. La que no puede faltar para la energía. Estoy como dando la lotería, ¿no? Ajá. Ajá. La... La pacazú. ¿Esta es como la de las vitaminas? Sí. Ajá. Esta es una bebida energética, este, que tiene vitaminas y también tiene una historia un poco triste. Les voy a dejar un video, este mío aquí arriba, que muchas personas mayores sobreviven vendiendo estas cosas. Pero también está relacionado con un lado oscuro de Corea, así que vayan a ver el video. Y la última, sí, la última es prima de la favorita leche de banana. Ok. Es otro sabor que yo no he probado. ¿De fresa? No, porque hay de banana y luego la segunda más común es la de fresa. Esta es otra. Es, dice que de apple cinnamon. ¿Apple cinnamon? Es de manzana canela. Ok. Ajá. En los dramas coreanos siempre toman leche de plátano, pero esta es de manzana canela. Ajá, esta no me la había visto. Ok. Yo tampoco, pues dije, vamos a probar. Ok, ok. ¿A cuál le tienen más fe? Seguro, yo creo que obviamente me va a gustar esta. Esta. Yo creo que estas dos. Ajá. Y estas seguramente son muy raras. Vamos a averiguarlo. Creo que hoy me voy a morir de un coma diabético. Es el video. Te estoy encantada. Perdón, estaba así. Te voy a dejar que elijas, lo vamos a probar primero. Ok. Vamos por la peor a la mejor. La de sí. Sí, porque por si esa sabe fea, pues te tomas algo ya que sabe rica, ¿no? Bueno, ¿por qué tú lo pediste? Cuando dicen que esto es de señor, me recuerda a esas bebidas que son, ¿cómo se llaman? Esa que te tomas cuando los abuelitos toman caña. Caña fuerte y se la toman así. Tiene un aroma dulce. A ver. Tiene color de pino. Pues sí. Está verde. Sí, está como... Está como negra. Está como negra. Agua de caño. Agua sucia. Agua sucia. No se ve. Huele a medicina, ¿no? Sí. Espera. Huele a desodorante de hombre. Huele a barnicil, amigos. Salud. Chán. Chán. Sabe no a lo que me imaginé. Sabe a dulce. Y no sabe mal. Pero sabe... Como a jarabe para la tos. A jarabe, ajá. Sí, ¿verdad? Como cuando estás enfermo. Como que tiene propóleo. Eso. Eucalipto. Como que un koala le gustaría mucho. Thank you. Pero next. 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 Vamos a probar el té de... Delote. Delote. De la mazorca. ¿A qué? Pues huele... Huele a maíz. Huele a té. Huele a té. Chán. Pues está bueno. Sabe a técito. ¿No? Delote. Delote. Me sabe... Me sabe a un ligero... Como extraño los tamales. Como si chupara una hoja de maíz. No está dulce. Ese está bueno. Ese sí me lo tomaría. Está rico, saludable y no está dulce. Sí, como en vez de agua, ¿no? Sí. Como que... Sí, no tiene nada de azúcar. Siguiente. Este. El chiquie. Ay, es que a los coreanos les encanta. Es una bebida de arroz. Es como arroz remojado. Nada más. Pero honestamente a mí en los mercados no me gustan mucho. Pero porque tiene... ¿Y tiene arroz a los apne o...? Es que ¿sabes a qué me sabe? Me sabe a cuando en México que de repente te dabas un susto y que te daban agua con azúcar. Ah, ajá. O sea, agua, agua con azúcar nada más. Sí, sí, sí. No sepa el susto. Ah, eso me sabe esto. ¿En serio? Sí. A ver. ¿Ves? Se ve como agua con azúcar. A ver. Chá. ¿Huele a qué? Ay, está muy dulce. ¿En verdad a qué sabe? Sí, agua con azúcar. Esto es justo mi diabetes, amigos. Sí, no, no. No, no, iría como a la tienda de que, ay, se me antoja mucho comprarme un chiquier. No, está muy dulce para mí. Eso tiene arroz hasta abajo, ¿no? Sí, se supone que tiene unos trocitos pequeñitos de arroz a arroz. ¿Y por qué te tomas esto exactamente? O sea, ¿solo es como una soda? Pues no es una soda, o sea, es una vida tradicional. Es como horchata, como si te vendieran la horchata, este, latada. ¿Lo meten horchata latada en México? Yo no lo tomaría. I'm sorry for you, Dix. Sorry for you. Mueren con tu diabetes ahí, no lo puedo tomar. Y elige la siguiente. Pues la lechita de esta. Ah, la milky. La milky. Ay, sabe, huele como a soda. Pues sí. Esta sí es una soda. Soda. Sí es considerada soda. ¿Eh? Pero es de leche. ¿Cómo es conmigo? Es de leche. Mi mente se da así, amiguitos. Así, así se da. A ver. Me gusta. Pero es un sabor que nunca habías probado, ¿verdad? No, es un sabor. Sabe como horchata con soda. Es como gas. Con gas, exacto. Es que no sé si has probado. Hay una bebida japonesa que se llama Carpiz. Ajá. A eso sabe. A Carpiz con gas. Ajá. Que es como leche dulce con gas. Sí. Una cosa así muy rara. Así sabe. Sabe a Carpiz con gas. Esta lechita está bien. Sí. Diablo, señorita. ¿Qué? Pues cada quien. Esta sí. Esta sí me gusta muchísimo. Sí. Creo que esta sí la pueden encontrar, por ejemplo, en Estados Unidos en mercados coreanos. Creo que esta está hasta en México. Sí, en mercados coreanos seguro sí la encuentran porque es muy, muy popular. Es de elote. ¿De elote? De elote. Ajá. De espacio lote. ¿No dije de elote? Sí, ese sí la he tomado. Es de leche. Está bueno. Tomen lechita de leche. Lechita de leche. Tomen soda de leche. Y eso que no tiene alcohol, imagínate que si tuviera. Vamos a la demi-soda. 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 ¿Quieres demi-soda? Demi-soda. Sí, dame de tu soda. A ver. Tiene color de manzana, hace gas. A ver. A ver como catadoras. Huele a manzana. Chán. Está rico. Sabe a manzanita. Sabe a man... Sí. Es lo que te digo. Sabe a manzanita. Sabe a manzanita, pero de otro color. O sea, no se ve como la manzanita normal. Sí, es de manzana verde. Está bueno. Sí, estas dos creo que son de las más populares aquí en Corea. O sea, aparte del sabor cola. La gente pide... Es algo muy chistoso porque cuando vas al súper, a los restaurantes, les dices, me das una cola. O sea, y te dan Pepsi. O te dan... A veces te dan Coca-Cola. Es que depende del convenio que tengan, ¿verdad? Pero aquí la gente, o sea, no llega, me das... Es que, bueno, yo siento que en México es como llegabas y veía de qué empresa eran, ¿no? Con Corea están afiliadas y veían, tienen Pepsi, Coca-Cola. Entonces yo decía, me das una Pepsi, por favor, me das una Coca-Cola. Pero aquí la gente no. No. Es como que... Cola, Ana, yo sé yo. Me das una cola. Te van a dar de la que tengan, si es Pepsi o Coca-Cola. Entonces, cola. Se me hace más especial esta que esta. Sí, esta es como un sabor... Es como algo que puedes encontrar en México. Ajá, sí, esa sí. Una manzanita. ¿Cuál quieres? Esa. ¡Pacasú! ¿Qué? Yo creo que esa está dulce. Sí. Sí. Y sabe medicina. Siempre... Es amarillo o fluorescente. Creo que no se ve. A ver, acercándolo. Se ve radioactiva. Nos vamos a tomar eso. Pero parece que le echaron marca textos amarillo ahí. Yo creo que la gente lo toma porque primero no te das cuenta que es amarillo así. Y yo no sabía que era este color. No. Tiene más... Dentro de mi teoría de la alimentación, para mí esto sería tu moch colorante para empezar. Segundo... Con razón, viene así. Por si la tía Liv no lo sabía y ustedes tampoco, yo odio el color amarillo en general y casi... Por eso no veo los Simpsons. Nunca he visto los Simpsons. Porque son amarillos. No, me cancelen. Mira, así empiezan los psicópatos. Casi no me gusta el amarillo. Te juro que está rico. Sabe medicina. Sabe como a polvito de limón, ¿no? Y yo, ¿qué? ¿Alimón has tomado? ¿Y por qué a polvito? A ver, le voy a dar otra segunda. Esperen. Catadora. La textura. Te voy a decir... Sabe a medicina de todo. Tampoco le pidas mucho. Es una bebida que te tomas para que te ponga... De hecho, esto es muy común. Por ejemplo, que los lleven de regalo. Venden así las cajas. Venden unas cajas así con estos. Traen como unos 20 adentro. Y llegas así de que jefe, le traje un regalo. Ajá. Para tus amigos. Ay, te traje un regalo. Es como para que tengas energía. Ahí cuando vayan a visitar a los suegros. Sí, les llevan. De hecho, sí. Ahora dame algo rico. Este. Hay que probar este. Este ya lo sabemos. Pues por eso. Para dejar este más especial al final. Bueno, está bien. Porque quiero cualquier sabor de la medicina. Aloe vera. Ay, mira. Este no trae cosas adentro. Se ve blanco, blanco. ¿No teníamos que quitarlo? Creo que teníamos que quitarlo. Segundo. ¿Y se lo olvidó? Fallos técnicos. Producción. Sí tiene, pero no se ve. El aloe es blanco. ¿No era verde? Es transparente. Verde es lo de afuera. La cáscara. No, pero el jugo no es. Es que hay unos donde otra marca. Sí, hay otra marca que le ponen como tantito colorante. Ah, ok. Pero el aloe natural es blanco. Me gusta. Es el aloe. Es que está un poco dulcecito, pero no tanto. Está menos dulce que esto y que esto. Y más. Más que esto. Pero está menos dulce, ¿no? Tiene 62 calorías. La otra marca que conozco está más dulce. Sí, ¿verdad? Ese no. Y ahora vamos a probar la leche. Quítala, quítala. Ah, sí, perdón. Se le olvidó quitar todas las demás. Pero las odas, ¿tú te acuerdo que no las puedes agitar? Bueno, está bien. Se ve como un color raro, ¿no? Pues manzana canela. Huele a... ¿Ve aquí? ¿Ve aquí? Pues ya qué. O sea, ¿qué? Ya, pues ya lo echó, ¿no? Se ve como chocomil desganado. Se ve como lechita. Sí, es leche. Es lechita. A ver, esa lucita. Está buena. 300 calorías, no importa. ¿Qué? No. No dice. No dice, pero está delicioso. Aquí debe decir. Este está rico. 195 calorías. Sabe más a leche que en sí la manzana canela. O sea, es como que un ligero toque, pero está bueno. O sea, a mí se me figura que caliente estaría más rico. Sí. Como así un feeling de bebida calientita. Siempre lo toman frío, ¿no? Sí, pero yo la calentaría. Yo también la calentaría. Hay que meterla a la boca. Ahorita, ¡ay! No sé si las acomodamos de acuerdo a lo que nos gustó. Cinco. Segundo lugar. Segundo lugar. Milkis. Milkis. Tercero. Pues el aloe, porque es algo como que muy coreano, ¿no? Sí, el aloe. Pues. El té, el té natural. Ay, mira. No tenía muchas esperanzas en el té de elote, pero. No, es súper rico. Después. Te quedan estos cuatro. Así. Venga. No me salieron los cálculos. Pues yo creo. Vamos a darle a la de manzana. Sí. La de manzana. Esta. No, no. ¿No? No, no, no. Eso sabe horrible. La de pino. Hasta la de pino me cayó mejor. Nada más porque es amarilla. Es amarilla y sabe a medicina. O sea, te la tomas por obligación. Yo la pondría así. Bueno. Es mi elección. Por saludable. Ah, bueno, pues. Y así nadie es diabético. El diabético. Este es nuestro top. Así terminó. Déjenos en los comentarios si han probado alguna de estas bebidas. Y cuál les gustaría probar. ¿Cuál no volverías a comprar nunca entonces? Ay. Esta. Yo no compraría ninguna de estas dos. Ay, esta sí. De aquí para acá sí las compraría. De aquí para acá para que las toque. Que alguien me las compre. Muchas gracias a Lucero. Pero no se olviden de seguir en Game Magazine en las redes. Toda la información también se las vamos a dejar aquí en la cajita. Y nos vemos para el próximo video, amica. Bye. Bye, bye.